las precauciones del caso. Hay preocupación y le atendemos. Por parte del gobierno regional, técnicamente la parte ejecutiva administrativa sustentó lo que necesita. El Consejo Regional evaluó el pedido y decidió que este requerimiento de 60 millones de nuevos soles puedan destinarse a los trabajos de Defensa Ribereña. Ustedes saben que la emergencia se declaró en julio. Nosotros adoptamos en agosto la decisión de apoyar a la gestión para que puedan articular con acciones inmediatas, porque eso es lo que es emergencia, ¿no? Bueno, sin embargo, oficialmente se ha autorizado el tema de 5 millones de nuevos soles para el tema de emergencias, las 13 cuencas que tiene el gobierno regional. Con eso no se va a poder hacer nada. En nuestras dos cuencas principales, que es Mala y que es el río Cañete. Tengo la información de que el Ministerio de Agricultura en los próximos días va a iniciar en la cuenca del río Cañete solamente en dos sectores, en el sector de La Pinta y en el sector de Fortaleza. Dos millones y medio, entre un millón y medio o dos millones de nuevos soles. Con eso no se puede hacer nada. Y en el sector de Mala, en el sector de Gujami, las ánimas, va a destinar solamente un millón de nuevos soles. Allá lo único que necesitan es en el encauzamiento. Y en dos puntos, hacer trabajo de Defensa Ribereña. Acá sí necesitamos hacer trabajo de Defensa Ribereña, ¿no? En el río Cañete. Pero ese aporte de dos millones y medio del Ministerio de Agricultura no sirve de nada. La idea de la declaratoria de emergencia fue que el gobierno central transfiera a las regiones y municipios. Hoy ha salido en el peruano de que el Ministerio de Agricultura está recibiendo 140 millones más para el fenómeno del niño. Se están centralizando. Y eso fue lo que lo observé el día de ayer al congresista Will de Ries, quien a mí me sorprende que él no supiese nada de ese tema. Porque él ha venido ayer para ver la región qué está haciendo, qué está gastando, el ALA, qué están gastando. Y yo le dije, pero congresistas, no van a gastar porque no tienen dinero. Lo único que puede hacer la región es, si usted quiere que saquen de otros sectores, es que utilicemos las obras que están presupuestadas en este año para hacer trabajo de Defensa Ribereña. ¿Quiere decir que el pobresista Will de Ries desconocía de que no hay dinero? Desconocía, desconocía la información. Y le dije que no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. Pero me reclamo, no se puede utilizar el dinero que está presupuestado para obras en la región en Defensa Ribereña. Porque eso ya está presupuestado, ya está oleado por la sociedad civil y las autoridades. Lo que estamos esperando es que él nos pueda apoyar con el tema de las transferencias. Como les dije hace un inicio, son 60 millones de nuevos soles. 18 millones para Defensa Ribereña. 18 millones. 35 millones, como él muy bien lo sabe, para el tema del pool de maquinarias. Que las vamos a necesitar. Ellos hablan, hay un grupo en el Congreso, no sé hasta cierto punto si lo que quieren es socavar los requerimientos de los 13 gobernadores regionales. De las 13 regiones. Pero ellos dicen, alquilemos maquinarias. Pero igual, alquilar significa inversión. No dan dinero. ¿Cómo puedo fiscalizar si no transfiere nada el gobierno central al gobierno regional? Nosotros hemos dado una carta abierta al gobernador para que él pueda tomar acciones inmediatas exonerándose de varias licitaciones. El tema es concreto, pero no recibimos nada. Bueno, se está viendo también, por ejemplo, el malestar de todos los alcaldes de la zona norte de la provincia. Han llegado, conversado con el alcalde provincial, donde no hay un apoyo alguno. Y ellos se están viendo por su lado con el empresariado privado para poder hacer este trabajo. Pero es lo que pasa, y yo también creo que hay excepción de llamar a atención a la municipalidad provincial. La municipalidad se ha gastado con sus requidores y funcionarios casi dos semanas en ver el tema de la semana. A mí me hubiera gustado que en esas dos semanas, con la misma energía, el mismo ípete, el mismo reclamo, los requidores estuviesen reclamando por el tema de defensa rigereñas. Entonces, yo sé que los convocan, lo han convocado el día de lunes a los alcaldes, la municipalidad. No es clara en decir, bueno, podemos darles petróleos, no hay maquinarias. Pues no tenemos inversión para hacer defensa rigereñas, entonces no hay que lo convocar. No, recién se han enterado quizás algunos alcaldes de que han utilizado parte del PIMER para financiar una avenida que todos queremos en San Vicente. Y definitivamente, pues, llamarlos para decir, esta es la exposición, esto es el fenómeno del niño. Los alcaldes no están para eso, los alcaldes son ejecutivos, los alcaldes lo que quieren ese día es, muy bien señores, esta es la priorización, tenemos esta cantidad de dinero, queremos que ustedes nos soporten, pero eso no ha pasado. Yo entiendo los alcaldes, yo entiendo, pero por el lado del gobierno regional, también se les comprende, porque nosotros tampoco recibimos los presupuestos. Por cierto, de estos dos millones y medio que recibe el Ministerio de Agricultura, al tiempo que nos falta, la llegada del fenómeno del niño. Es exiguo, mira, es exiguo. La región se ha requerido para defensa ribereña de 18 millones de nuevos horas. En la región, para afrontar unos puntos críticos. En realidad, necesitamos más. Por ejemplo, ayer le di al congresista Willer Ruiz, que el Ministerio de Agricultura quiere hacer 8 kilómetros de defensa ribereña con 37 millones de nuevos horas. Ya está aprobado el perfil en el Ministerio de Agricultura. Ahora, yo le he dicho al congresista Willer Ruiz que con 37 millones se pueden hacer 16 kilómetros, porque está muy elevado ese costo de enrocamiento y defensa ribereña con 8 kilómetros que comprometen a 5 distritos. Está Imperial, San Vicente, San Luis, beneficia también a la parte de Nuevo Imperial y a un sector de Lunahuana. Entonces, 37 millones. Uy, qué bonito solicitarle, ¿no? Yo he visto al ministro, pero todavía no lo veo que salga muy directo el gobernador. Yo quiero que el gobernador salga, sea frontal, que nos diga, ¿saben qué, señores consejeros? No van a dar ni un sol, su acuerdo de consejo no sirve para nada. Muy bien, gobernador, digámosle a los alcaldes, digámosle a la población, que después de 18 años vamos a afrontar un fenómeno del niño que va a ser muy perjudicial. Va a ser muy perjudicial. Digámosle que después de 18 años, si no nos quieren dar nada, vayamos y reclamemos. Vayamos a salir y reclamemos, que nos digan, bueno, pero el gobernador no dice nada todavía hasta el día de hoy, ¿no? No, yo sé hasta ayer que solamente 5 millones de los 60. No, eso no va a ser nada el gobernador regional. Nosotros, ¿cómo quedamos como consejeros? Si les hemos exigido también a él, muy bien, ¿quieres el dinero? Exonérate, nosotros te vamos a estar fiscalizando y chequeando. Y eso sumado a algo que yo sí quiero llamar a las organizaciones, los agricultores, a los profesionales de la cuenta de usuarios. Hoy ha salido publicado en el peruano que el Ministerio de Agriculturas ha establecido un seguro agrario compensatorio solamente para 8 regiones altondinas, comprendidas en el fenómeno del niño. Somos 13 regiones. Y no está comprometida nuestra región, no está comprometida nuestro gobierno regional dentro de esos 500 millones que pueden paliar en algo a los agricultores que sean afectados. Yo creo que acá yo hago un llamado a las organizaciones de defensa de agricultores, a la Junta de Usuarios. Hoy ha salido publicado en el peruano. Yo estoy llano a apoyar, a reclamar, a sustentar algo en el Consejo Regional. Pero nosotros abastecemos a Lima Metropolitana, pues. Nosotros como Cañete, como Guaralo, como Guaura, abastecemos a la capital de la República. Y que digan a nuestros agricultores que ellos no forman parte de este seguro agrario, estamos mal. Bueno, es como vean cómo se están administrando las cosas de la capital, ¿no? Consejero, ¿qué espera la región o qué nos espera la región Lima tras este fenómeno del niño que llega? Estamos ya prácticamente en octubre y nos queda noviembre. Ya estamos en octubre y viene noviembre. Yo espero que esta semana pueda finiquitarse la transferencia. La región ha sustentado con fichas. Tengo que decir en honor a la verdad. Yo fiscalizo mucho a los funcionarios, al gobernador. Ustedes me han escuchado más de una oportunidad. Pero también tengo que decirles que en honor a la verdad en estos meses ellos avanzaron en elaborar sus fichas. Ya las presentaron, las sustentaron y nosotros decidimos apoyarlos exonerándolos en los procesos. Nosotros lo que esperamos es que en esta semana el gobernador nos diga. Y espero que mañana nos lo diga. Porque mañana nos ha llamado a una reunión en la Junta de Usuarios. El gobernador a las 10 de la mañana. Dice, está trayendo a Bran Levy. Yo no quiero que traiga a Bran Levy. Yo quiero que un maestro se ponga... ¿Saben qué? El Ministerio de Agricultura nos ha hecho esto. El MEP nos ha hecho esto. Que el gobernador mañana le diga a los alcaldes. ¿Saben qué? Nosotros no queremos que venga un astrólogo o un medidor del clima. No, no. Ya dieron de frente. Ya sabemos técnicamente qué va a pasar. Hay o no hay dinero. Para que mañana los alcaldes se pronuncien. Mañana la sociedad civil se pronuncie. Y si el gobernador nos dice que no tiene ni un sol. Bueno, vayamos a reclamar. Porque querramos o no querramos. Hace 18 años este río nos afectó muchísimo. Lamentablemente en 18 años no se hizo trabajo Defensa Libreñas. Ahora, ¿va a haber afectación? Sí. Y yo creo que mañana el gobernador tiene la oportunidad para decirnos. Muy bien, señor. Protestemos. Si tenemos que hacer un acto de protesta, lo haremos. Y yo espero que mañana el gobernador pueda tener la talla de decirnos. Caramba, vamos a marchar porque estamos requiriendo cosas que van a perjudicar a nuestra población. Muy bien, muchas gracias. Gracias.